Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Entonces, continuamos trabajando con esta barra de cápsulas, este programa que tenemos, que no es para enseñar psicología. Esto quiero comentarlo, no es para aprender psicología, es para tener herramientas de vida que nos permitan vivir de una manera más plena, más tranquila, más segura. Si alguien viene aquí para buscar un concepto teórico, va a ser difícil, no lo vamos a tener. Ahí están los datos en el link, se pueden poner en contacto y a lo mejor lo platicamos. Pero esta es una barra que nos va a dar herramientas para vivir más a gusto. Los seres humanos, de entrada, tenemos una sola obligación en este planeta. Una sola obligación es vivir plenamente, sentirnos a gusto, sentirnos tranquilos, sentirnos seguros, amarnos, disfrutarnos. Y eso es lo que intentamos hacer en esta barra, darte y darles herramientas para que se sientan tranquilos. Hoy vamos a hablar de ocho actitudes y habilidades para la vida que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la vida nos duele, nos daña, no por lo que es, sino por cómo lo interpreto. Siempre voy preguntando ¿por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué me dejaste? Porque no tiene caso, porque muchas veces ni siquiera lo vamos a encontrar. Es mucho más importante saber para qué. Porque cuando yo entiendo el para qué de algo, tendré una respuesta y le daré una aplicación práctica, un aprendizaje. Entonces, en medida que yo le quite este dolor a la vida, voy a tener mejores relaciones de aprendizaje con la vida. Voy a tener una relación más armónica, más amistosa y voy a poder utilizar lo que la vida me enseña para mi propia vida y vivir plenamente. En este sentido, los programas de atención plena o mindfulness hablan de ocho habilidades para la vida. Las vamos a comentar aquí brevemente. La primera, no juzgar. Todo lo que pasa en la vida tiene un motivo. No juzgues, olvídate de prejuicios. Somos seres de historia. Los prejuicios nos los educaron papá, mamá, abuelita, los tíos. Nuestra historia personal no empezó cuando nacimos o incluso cuando fuimos concebidos. No. La historia personal de cada uno empezó historias atrás. Con abuelito, abuelita, bisabuelito, bisabuelita. Porque se han venido reproduciendo patrones de comportamiento y de aprendizaje. Entonces, lo primero que aprendimos fueron los prejuicios. Cuando algo suceda, no lo juzgues con tus prejuicios. Simplemente obsérvalo. Deja que sea, deja que fluya. Sin prejuicios. Nada es bueno, nada es malo. Déjalo que fluya. Primer punto, no juzgar. Segundo, mira todo como si fuera siempre la primera vez. Hay un proverbio que dice que cuando vas a tomar agua al río, no tomas dos veces del mismo río. Una vez que tomaste la primera, la segunda es diferente. Y estás en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero el agua ya fluyó. Entonces, la vida no es igual siempre. Cada cosa, por muy parecida que sea, tendrá su esencia. Disfruta todo como si fuera la primera vez. Después, acepta lo que tengas que aceptar. Hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no puedo modificar. Acéptalas. No de manera pasiva, no de manera entregada, no de manera sumisa. No. Simplemente acepta lo que no puedes cambiar. ¿Podemos cambiar a los papás? No. ¿Puedo cambiar a los hijos? No. ¿Puedo cambiar al profe? No. Acéptalo. Acéptalo que tienes porque no hay de otra manera. El camino es como es. Una vez que aceptamos, si hay algo que te lastima, que te duele, cédelo. Déjalo ir. No retengas el dolor. Es muy común que las discusiones pasan. ¿Te acuerdas que tú me mantéaste a la madre o me dijiste o me hiciste hace como tres semanas? ¿Para qué lo retienes? Déjalo ir. Vive en el aquí y en el ahora. El pasado ya se quedó. No lo vas a poder modificar. Lo que viene no lo vas a poder tampoco modificar. Vive en el aquí y en el ahora. No te preocupes por el pasado. Suéltalo. Déjalo ir. Ajá. Es mucho mejor para todos nosotros. La quinta esencia para la vida, la quinta actitud es confía. Confía en ti. Confía en tus recursos, en tus habilidades, en tus sentimientos, en tus emociones. A veces hablamos incluso de que tenemos un sexto sentido. Nuestro sentido arácnido. Confía en tu sentido arácnido. Es real. Por algo está. Cuando algo no te late, pues no te late. Hazle caso. Confía en ti, en tu vida, en tus capacidades, en tu equilibrio. Confía en ti. Después, sé paciente. A veces queremos que las cosas sean como queremos y en el momento en el que queremos. Y la vida no es a la carta. La vida es la vida y tiene su naturaleza. Sé paciente. Quieres algo, trabaja por él, por ello. Y dale su tiempo. Va a llegar cuando tenga que llegar. En la espiritualidad. En la espiritualidad decimos, nada llega ni antes ni después. Llega cuando tiene que llegar. Por lo tanto, sé paciente. Y va a llegar en su momento. Sé paciente. Otra, sé agradecido. Agradecele a la vida, a quien tú quieras, lo que eres, pero también lo que no eres. Agradece lo que tienes y también lo que no tienes. ¿Cómo es esto? Agradezco por estar vivo. Agradezco por no estar muerto, por ejemplo. Agradezco por tener dos piernas. Porque a lo mejor me falta una y no me adapto. Hay quien va a agradecer por tener una pierna. Porque la otra la perdió en un accidente. Agradece lo que tienes. Y agradece lo que no tienes o lo que no tienes. Cada momento es particular, cada momento es específico. Agradecelo. Vive agradecido de la vida. Hoy respiraste, esa es una ganancia. Hoy sentiste, esa es una ganancia. Hoy comiste, esa es una ganancia. Agradece todo lo que tienes. Pero también insisto, agradece lo que no tienes. Que no tienes una enfermedad, que no tienes un problema, que no tienes lo que no tengas. Agradecelo, porque no es para ti. Sé feliz con lo que tienes. Y la última que a mí se me hace la más poderosa de todo esto. Sé generoso, sé generosa. Comparte lo que tienes con amor a los demás. Y no solo lo que tengas material. Comparte tu alegría. ¿Cuántas veces nos reunimos con alguien que su risa nos hace felices? ¿Cuántas veces nos reunimos con alguien que su abrazo nos llena, nos enriquece su abrazo? Da lo que tienes, pero da lo con amor. Si es alimento, si es apoyo, si es cariño. Lo que tengas, sé generoso y compártelo. Compártelo con la vida. Y de esta manera, si tú aplicas diariamente estas ocho habilidades para tu vida, te aseguro que te vas a sentir mejor. Y piensa, tú no vienes a pelearte en este planeta. No vienes a pelearte. Vienes a vivir plenamente. A ser feliz. Disfruta lo que tienes. Disfruta. Disfruta aquello que tienes. Y agradece también por aquello que no tienes, porque no era para ti. Espero que te sea de utilidad. Y valores esto. Valores todo lo que eres y valores el momento. Cuídense. Cuídense muchísimo, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. Hasta la siguiente. Chau.